Hoy es 8 de junio del año 2014, como padres estamos después del servicio para aprender este catecismo que hemos heredado, donde tenemos todas nuestras doctrinas, sabemos que hay mucho, difieren del conocimiento, de aprender, de las doctrinas, pero como estuvimos leyendo y estudiando de hasta la tarde el libro de Efesios, sabemos que una de las marcas de la madurez de un cristiano, que no me dio tiempo de hablarlo, es que ya no anda flutuante con todo viento de doctrina que aparece. Por eso me pareció, padres, bueno estudiar estas doctrinas esenciales, para que no seamos niños y estamos flutuando por cualquier viento de doctrina que aparece por artimaña del error. Por eso es necesario que crezcamos en el conocimiento, la anchura de Cristo. Les pido que me esté alumbrando los ojos de entendimiento a mí y que van a escuchar. Pedimos todo ese nombre de nuestro amado Señor Jesucristo y que nos están estudiando por su santo espíritu. Bueno, vamos por la pregunta 21, ¿no? Que la otra vez yo dije 20, pero mi esposa me corrigió, me dijo la 21. Yo ya pensaba que iba por más. Pero es la 21. ¿Quién es el redentor de los elegidos de Dios? Es la respuesta, ¿no? Perdón, es la pregunta. La respuesta es esta. El único redentor de los elegidos de Dios es el Señor Jesucristo, quien siendo el hijo eterno de Dios se hizo hombre y así será y permanece para siempre. Dios y hombre en dos naturalezas distintas y una sola persona. Bueno, catecismo por sí solo hace la pregunta y por sí solo la responde. Yo voy a agregar algunas cosas nada más. Por supuesto no me voy a ir a todos los textos bílicos que aparecen ahí porque no me da el tiempo. Juan 14.6 habla en Hechos 4.12 que solamente en el nombre de Cristo hay solamente salvación. Primera de Mateo 2.5 y 6 que ahí habla de que él es el único mediador entre Dios y los hombres. Salmos 2.7, Mateo 3.17, Mateo 17.5, Juan 1.18, Isaías 9.6, Mateo 1.23 que habla de que él iba a venir salvador por nuestros pecados, Juan 1.14, Galatas 4.4 que él nació bajo la ley. Bueno, todos esos textos no me da tiempo de hablarlo. Por eso es un catecismo que trata de hacerlo lo más corto posible. Vamos a tratar de rescatar algunas cosas. El único redentor, como nos habla, es el Señor Jesucristo de los elegidos. No hay otro redentor, no hay ángeles, no hay vírgenes, no hay Buda, ni Mahoma, ni nada de eso que puedan redimirnos. Bueno, el único que fue que nos redimió o nos compró, como estamos viendo hoy hasta la tarde, fue el Señor Jesucristo. Y habla de los elegidos de Dios. Dios ha elegido ciertas personas para redimirlas. Algunos la ha dejado, vamos a decir, en su corazón entenebrecido. Algunos le ha placido a él, en su soberana voluntad, abrirle los ojos del entendimiento para poder entender. Y el único que nos redime es el Señor Jesucristo. Bueno, esto es doctrina básica y esencial. Pero el catecismo se amplía un poco más cuando dice el Hijo Eterno de Dios. El Hijo Eterno de Dios vemos que no fue creado, está diciendo que es eterno. No es que, ah, fue creado como es el testigo, no, es eterno. Y ahí, profundiza un poco más, que dice, se hizo hombre. O sea, él era eterno, ya existía en la eternidad. Y se hizo hombre. Acaba de hablar algo que se llama la unión hipostática, que ya lo hemos tocado un par de veces. Entonces, el Hijo Eterno de Dios se hizo hombre. Y así era y permanece para siempre. Dios y hombre en dos naturalezas distintas y en una sola persona. Bueno, hace un tiempo estuvimos hablando, cuando estuvimos considerando el Evangelio de Juan, tuvimos, o sea, ese tema de que tocamos la unión hipostática, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, ¿quién es Jesucristo? Si te preguntaran quién es Cristo, o sea, ¿cómo le podrías responder? O sea, es Dios, ¿no? Que lo vimos esto. Pero teníamos que decir que no solo es Dios, sino que también es hombre. Y esto es en dos naturalezas distintas. Pero, sin embargo, en una sola persona. Eso es un resumen rápido de la unión hipostática, ¿no? Como le ponen los teólogos. Entonces, Cristo es Dios. Pero no solo es Dios, sino que Él es hombre. Tomó cuerpo, ¿no? Como dice la pregunta 22 más adelante, ¿no? Que tomando un cuerpo verdadero. Entonces, eso. En dos naturalezas distintas, pero sin embargo, en sí, en una sola persona. Bueno, eso considera el catecismo, ¿no? La segunda persona, entonces, de la Trinidad, que Él es Dios verdadero y resplandor de la gloria del Padre. ¿Qué es? Él, cuando llega el tiempo, con ese Galatas 4.4, toma, en sí, para decir, la naturaleza del hombre. Sabemos que, en sí, toma con todas las debilidades que tenemos nosotros para identificarse con nosotros, sabemos, ¿no? Aunque es sin pecados. Y eso es concebido por el Espíritu Santo, que vamos a ver las preguntas más adelante en una virgen, ¿no? Estas dos naturalezas, que son completas y perfectas, pero a la vez son distintas, están unidas, inseparablemente, en sí, en una persona. Pero sin conversión, o sea, composición, o no hay confusión alguna entre ellas. Es una persona, es verdadero Dios y 100% verdadero hombre. Aunque es un solo Cristo, un solo mediador entre Dios y el hombre, ¿no? Ay, es un poco difícil de entenderlo esto, pero así nos enseña las Escrituras, esta unión hipostática, ¿no? Este es el Redentor de los Elegidos, o sea, como dice ahora las Escrituras, ¿no? Entonces, el Señor Jesucristo, la naturaleza humana, está unida a la divina en la persona del Hijo. Y en Él fue santificado por el Espíritu Santo. Y Él, o sea, fue acto, o sea, por medio, o sea, sabemos que para desempeñar este oficio de mediador, o de fiador, el cual en sí no tomó para así, sino que Él fue llamado mismo por el Padre, como vemos hoy a la tarde, que en el Padre las bendiciones que estamos considerando, que fuimos por el Padre mismo, que Él fue llamado por el Padre. Y Él, llegado el tiempo, viene y cumple, ¿no? O sea, Él se entrega a sí mismo. Entonces, Él mismo, o sea, de plena voluntad, asume este oficio y lo lleva a cabo, o sea, para desempeñarlo. Como dice Galatas 4.4, nació bajo la ley y Él la cumple perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, que nosotros debemos llevar ese castigo, pero Él lleva y sufre siendo pecado y maldición por nosotros. Bueno, soporta todas las aflicciones que debemos soportar nosotros, los dolores, los sufrimientos, en su cuerpo, y fue crucificado y murió. Y así permanece, o sea, Él, hasta el tercer día que Él es resucitado. Pero eso es lo que es el Redentor. Él redime, la ley mandaba que debía pagar culpable, y Él nos redime, ¿cómo lo hace? Él llevando la maldición por nosotros. Él soporta todas las aflicciones en su alma, no solo en su alma, sino en su cuerpo, es crucificado y muerto. Entonces, de esa forma acá es el Redentor que nos redime. Cuando lo tomamos a la ligera esto de la redención y no entendemos muy bien, pero debemos entender que Él pagó y Él sufrió un precio que le costó, ¿no?, por nosotros. Así que eso es solamente todo lo que nos habla el Catecismo, en el día de hoy, para que podamos entender quién es el Redentor de los elegidos de Dios. El único Redentor de los elegidos de Dios es el Señor Jesucristo. No hay ningún santo que pueda interceder por ti, ninguna virgen, ni nada, ningún papa, nada. Es solamente el Señor Jesucristo. No hay ningún pontícipe acá en la tierra que pueda interceder por ti. Es Cristo, solamente por Él. Es el único nombre acá en la tierra, encima de todo nombre, que le tiene que doblar la rodilla a Él. Es la única forma que puedes acudir si no es ser salvo a Él para pedir que te redima, o sea, que te compre, que te deje libre de la potestad del pecado, Satanás y de la carne. Confiar en solo Cristo, solo Cristo, por medio de la fe. Bueno, amado Padre, le agradecemos porque pudimos considerar este Catecismo, donde pudimos aprender más de nuestro amado Señor Jesucristo, que Él nos redimió, le llevó la maldición, que Él cargó por nuestros pecados a nosotros, que podamos tomar conciencia de esa obra que Él hizo en la cruz y que podamos discernir bien si estamos en el verdadero Evangelio o hemos creído en un Cristo falso, si hemos creído en un verdadero Cristo que nos ha salvado. Por eso le pedimos que usted esté alumbrando los ojos del entendimiento, que esta obra que ha sido planificada usted delante de la fundación del mundo para cada uno que debemos llevarlo a cabo, que se siga ampliando y ampliando por este medio que tenemos que llevar las predicaciones por este canal, que esta iglesia en sí, que formamos un cuerpo todo, no solo yo que soy el audible que se escucha, sino aquellos que editan el video, que se encargan de cuidar, cuando hackean las predicas, que cada uno podamos estar trabajando por este ministerio que tenemos ahí en Internet. Te lo pido en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, y como siempre decimos a esta iglesia, Amén. Amén.